Yo ya me estoy enfadando De tanto estar aguantando La carrilla de mi suegra Y los besos de mi vieja Yo ya me estoy enfadando De tanto estar aguantando La carrilla de mi suegra Y los gritos de mi vieja Y que vete ya A ver si otra desempleo Porque ya Se nos acaba el dinero Y que vete ya Por si ya de paletero Ya no estés No la bola de musiqueros Y que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 Mueve tu compabon Estoy muy acorralado Ya no se que voy a hacer Mi familia esta pidiendo Que le traiga de comer Y que vete ya A ver si otra desempleo Porque ya Se nos acaba el dinero Y que vete ya Aunque sea de paletero Ya no estés Con la bola de musiqueros Y que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Ya sabes Vámonos, quítatelo chiquititititita Ahí te vas a rito Muevelo, muévelo Sacúdelo, sacúdelo que tiene arena Sacúdelo que tiene arena Sacúdelo que tiene arena Eso compo chapo Eso, muévelo, muévelo Oye, se le mira muy grande pa' delante, compadre ¿Qué será, compadre? Pues la panza que no Ah, sí No te puso a dieta tu hermano, ve No Sí, chaparra, cabrona Vélo, compagüayo Quítate el zapato, que te lo quiero ver Quítate el zapato, que te lo quiero ver Qué bonito zapatito, vuélvetelo a poner Qué bonito zapatito, vuélvetelo a poner Y mejor que se lo ponga, compadre Ya viste de qué número causa No será del catorce Ay, ay, eso es de poesía No es del catorce Quítate el zapato, que te lo quiero ver Quítate el anillo, que te lo quiero ver Qué bonito toniquito, vuélvetelo a poner Qué bonito toniquito, vuélvetelo a poner Quítate el vestido, que te lo quiero ver Quítate el vestido, que te lo quiero ver Qué bonito vestidito, vuélvetelo a poner Qué bonito vestidito, vuélvetelo a poner Qué bonito vestidito, vuélvetelo a poner Quítate el vestido, que te lo quiero ver Quítate el bracielo, que te lo quiero ver Qué bonito bracielito, vuélvetelo a poner Qué bonito bracielito, vuélvetelo a poner Qué bonito bracielito, vuélvetelo a poner Quítate el calzón, que te lo quiero ver Quítate el flamio, que te lo quiero ver Quítate el flamio, que te lo quiero ver Qué bonito calzocito, vuélvetelo a poner Qué bonito calzocito, vuélvetelo a poner Oye, compadre, y con esta canción Nos vamos a visitar a todo el lado del tour de Sonora Ah, ¿por qué sí? Sinaloa, Nayarit, Guadalajara Y hasta Yucatán, nos vamos, compadre ¡Apobono! Caibatu, caibatu Opikir, opikir Nunute, lunute Utache, utache Su lalai, su lalai Su mamai, su mamai Su papai, su papai Su primai, su primai Saludai, saludai Opikir, opikir ¡Apikir! ¡Sobrito! Y así nos vamos bailando Así nos vamos bailando Salvas, compadre, quedamos complacidos con esta melodía ¡Plato! miner ¡Bato! ¡Bato! ¡Bato!